La primera irregularidad con la que me encuentro es la falta de fundamentación de la calificación que se le da a cada uno de los concursantes. Acá, ser una cuestión de tanta importancia como es la designación de magistrados y por ser regido por los principios de derecho público en cuanto a que los actos de gobierno deben estar fundamentados, exige una fundamentación incluso de la calificación que se asigna a cada uno. En un primer momento cuando se solicita, por mi parte, la fundamentación del resultado de cada uno de los exámenes, no se me brinda eso, se me responde después de varios días de peregrinar por esa fundamentación de que directamente no había fundamentación, que no había sido remitida por el Tribunal Examinador. A ello, bueno, pido los exámenes y me doy con la sorpresa de que muchos de los exámenes aprobados adolecían de falencias serias, como por ejemplo, no cumplían con las consignas básicas, que es por ejemplo, responder sobre derecho penal o derecho de fondo, como lo conocemos nosotros, es sobre la pregunta en qué encuadra cada conducta como delito y que es algo básico que debería consignar, incluso estaba entre las pautas de corrección. Y sin embargo, esos exámenes tenían la puntuación más alta. También tengo que uno de los exámenes que tiene la puntuación más alta hace referencia a una jurisprudencia como autoatribuyéndosela el concursante, lo cual en principio, si estuviéramos en la resolución de un caso real y en la vida real, implicaría...